Acoso laboral, que bueno, en estos días se han visto cosas y casos, ¿verdad? Respecto al mismo, pero tenemos que hablarlo, tenemos que hablarlo. Eso vive latente en nuestra sociedad. Sí, y de hecho es un tema tan antiguo como el tema laboral. Antes teníamos la esclavitud, donde una potencia iba a una tierra y secuestraba personas para llevarlos a trabajar a los plantillos, a las construcciones y los vendían como si fuera una cosa. Hoy tenemos el mercado laboral, donde ciertamente no hay un estado de esclavitud, entre comillas, pero muchos trabajos se comportan, personas dentro de, se comportan, es decir, tienen aptitudes esclavizantes para con sus empleados o colaboradores, como le llaman ahora, porque ahora no le dicen empleados, sino colaboradores, donde no le agreden en términos físicos, pero en términos emocionales, sí. Cuando hablamos de acoso, señores, hablamos de que esto es un accionar maltratante de un ser que jerárquicamente se asume superior a otra persona y asume el derecho de controlar, dominar y someter. Para esto realiza una serie de actividades que van en detrimento de la persona víctima o de aquella persona a la cual se tiene como objeto el abuso. El acoso tiene como intención la degradación moral, espiritual y emocional de la persona que yo veo como por debajo de mí.